Soy un ave azul buscándote Soy como un pincel que traza el sol Vivo prisionero de tu amor Vivo encarcelado a tu ilusión Nadie como tú me da el amor Por eso te quiero Navego el mar Descantando Buscando el puerto de tu corazón Nadie como tú me da el amor Por eso te quiero Ven hacia mí No dudes más Que esta pasión de amar No se la va Nadie como tú me da el amor Por eso te quiero Vamos con la segundita Con mis alas pinto la ciudad Con mis ojos veo que no está Siento que con boca de papel O en la primavera de oro y piel Nadie como tú me da el amor Por eso te quiero Me embriagará Me embriagará La soledad Mi piel con sed de amar Te nombrará Te nombrará Nadie como tú me da el amor Por eso te quiero Descantaré Mi corazón De cuerpo y alma Solo para vos Nadie como tú me da el amor Por eso te quiero Aplausos Aplausos Aplausos